Quería empezar sobre tu niñez. Cuéntanos un poco de tu niñez y de cómo empezaste a jugar béisbol. Sí, yo comencé a los cuatro años, cuatro años de edad, yo comencé con mi papá, era mi entrenador en Venezuela. Nosotros trabajábamos dos veces, todas las semanas, hasta los fines de semana, dos veces al día por la mañana y en la noche, cuando tenía clases por la mañana. Yo iba en la clase, salía de la clase y iba en la tarde a entrenar y después en la noche otra vez. Era todos los días, de lunes a lunes, dos veces a la semana, toda la semana. Es algo que me orgullece, o sea, por la manera que él me crió, que él me enseñó el béisbol. Es algo que ahora mismo yo le demostré a él que sí podía. Él siempre me animaba. Decía, tienes que trabajar, seguir trabajando. Te van a dar la oportunidad y yo quiero que tú seas alguien en la vida. Es algo que me siento contento y orgulloso por parte de él, que él me apoyó así. Cuéntanos un poco de la vida en Venezuela, jugando béisbol en Venezuela y qué edad tenías cuando estabas en Venezuela. Bueno, en Venezuela hay muy buen béisbol, muy buen talento. Hay muchas grandes ligas ya, están acá con muchos equipos. Es algo que hay un talento tan especial, tan bonito y muchos jóvenes que hacen lo mejor esforzándose para tener una oportunidad de jugar acá en los Estados Unidos. Bueno, pues ahora te quería felicitar muchísimo por poder estar jugando con los Yankees. Te quería preguntar un poco sobre tus dificultades que has tenido que enfrentar y ganar como jugador de béisbol. Bueno, sí, yo tuve una etapa muy difícil en mi vida, en mi carrera como deportista, como béisbolista. Cuando antes de estar acá, para firmar, para uno ser profesional tienes que firmar. Entonces, me cerraron mucho las puertas por mi tamaño, por mi físico. Era algo que, o sea, yo tenía las herramientas, tenía la oportunidad de jugar, pero no me querían dar la oportunidad. Me cerraron muchas puertas y siempre mi padre me decía, tienes que trabajar, seguir trabajando, que va a venir un equipo y te va a dar esa oportunidad. Y cuando te den la oportunidad, tienes que demostrar que tú puedes jugar béisbol. Y así fue, esperamos, me dieron la oportunidad, estoy demostrando poco a poco y ahora mismo estoy acá, estoy jugando con los Yankees, un equipo muy grande de historia, leyenda. Y me siento muy contento porque he demostrado tanto que jugar con los Yankees hago un sueño de cualquier otro pelotero jugar con este equipo y es algo que me siento orgulloso por mí mismo y por la oportunidad que ellos me han dado. Y jugar con los muchachos que son tan grandes, tan más pequeños soy yo, pero es algo que me emociona, o sea, que uno puede decir que sí, sí, puede hacer las cosas. Entonces, como tú sabes, aquí nosotros en Peter Manning estamos ayudando a la persona que no es tan alta a vestirse bien, a andar bien y tener un corte de ropa que te quede a tu medida. ¿Por qué piensas tú que esto es importante? Bueno, porque es importante porque la ropa es elegante, es cómoda, se siente en las pieles de uno. Es algo que a mí me emocionó, entrar aquí me emocionó a ver, a ver todas las clases de ropa que hay, de vestir, zapatos, son cómodos. ¿Cuáles han sido unas de las dificultades que tú has encontrado cuando andas en otros lugares buscando ropa para vestir? ¿Y cuál sería tu consejo para la persona que no es tan alta como usted debe de vestir? Bueno, las otras tiendas las ropas son como muy grandes, son... Yo siempre busco la talla S y las hallos demasiado grandes, o sea, es muy incómodo colocarse una franela, un suéter, un yaque que sea tan grande. Pero aquí, o sea, hasta tú, a tu medida, a tu... a tu... a tu... a tu... a tu... a tu delguez, es algo que es cómodo para cargar. Entonces, dime un poco de cómo has llenado ese espacio donde tus compañeros dicen que tenerte al alrededor de ellos es tener una presencia muy grande. ¿Cómo has utilizado tú, tu vida y tus habilidades para llenar y hacer sentir a tus compañeros que tienes una personalidad llena? Bueno, yo digo que el trabajo que hago a diario, que ellos ven, que yo hago, ellos se sienten contentos por lo que hago, ellos se sorprenden, pues... Yo dicen tu tamaño y nosotros somos tan grandes y se demuestra como tener el mismo tamaño que ellos tienen, un corazón grande y ellos siempre me apoyan, se sienten contentos cuando hago las cosas bien. Ellos dicen que siempre tengo que seguir trabajando para seguir demostrando. Cuéntanos de tus sueños y esperanzas, ¿qué quieres para el futuro? Bueno, yo... yo quiero que mi hijo sea alguien en la vida, que... que siga mis pasos, que sea como... como yo ahora mismo lo estoy haciendo. Me aceptaría muy orgulloso por eso.